Muy especial para todos ustedes de parte del mariachi Astros de México Esta bonita se remata para Dolores Sánchez De parte de sus hijos Deseándole muchas pero muchas felicidades en este día Que cumpla muchos pero muchos años más Y esto dice, en tu día muchachos Amén 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 Por los años que vas a cumplir, las estrellas te visten de ganar, mi amor te da de encanto al saber, y hoy es día en un santo, Dios bendiga este día de placer. ¡Adiós! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay...! ¡Ay! 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 Bueno, continuamos con esta bonita serenata, para mi querida Dolores van a rarengarles de Jonny Rivera esta bonita canción, titulada Yo tengo la mejor madre del mundo, ella nunca traiciona, ella nunca me miente, ella no me abandona, ella es la que sufre si yo sufro, ella es la que yo no soy, ella me protege, ella es mi escudo, y si me equivoco ella es mi apoyo, es mi madre la mujer más divina, Dios la hizo con toda su nobleza, es tan tierna y mi vida ilumina, su dueña es la dolmana de paciencia, es mi madre la mujer que me inspira, y con gusto le canto mis canciones, a la vez de él no me alcanza ni a la vida, ella es la reina dueña de mis ilusiones. Para mi querida, ¡Eh, eh, Sánchez! ¡De rata! ¡Sí! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! Él sacrifica unas horas de sus sueños, a la vez espera que un hijo que no ha llegado, tras la cortina ella espera su regreso, y así dormir y levantarse temprano, yo me pregunto si hay dinero que me alcance, para la cortina, para la cortina de su cerebro, que es la de sus ganas, su desgaste, que ha sufrido por sus hijos y sus nietos, Es mi madre quien me ha dado la vida, no solo eso, también me dio la suya, para mi madre de mis metas cumplidas, para ella, ella cumplí las suyas, Es mi madre, la pobre que me cuida, y con gusto le canto mis canciones, a la cortina de la hermana ya ensaña la vida, ella es la reina de... y con gusto le canto mis canciones. ¡Gracias! Un aplauso para ti. Un aplauso para ti. Un aplauso para ti. Bueno, muy bien. Peña Dolores, ¿a ver le gustaría escuchar unaorigine chancita a gusto suyo eh? ¿Qué tema quiere escuchar? No, esa no la tenemos Tenemos canciones muy bonitas Están los versos a mi madre Madre sin pelear Por el amor a mi madre Madre solo hay una Madre solo hay una Madre solo hay una Madre son cinco letras nada más Pero te mezclo al producir Madre son cinco letras Que se escriben con dulzura Madre es una mujer Hermosa como ninguna En la que me dio nacer Y la que agruyó mi duda Se escribe con cinco letras Pero madre solo hay una Madre son cinco letras nada más Pero te mezclo al producir Madre son cinco letras Que se escriben con dulzura Madre es una mujer Hermosa como ninguna En la que me dio nacer Y la que agruyó mi duda Se escribe con cinco letras Se escribe con cinco letras Pero madre solo hay una Madre, madre, madre solo hay una En la que me dio nacer Y la que agruyó mi duda Se escribe con cinco letras Y la que agruyó mi duda Pero madre solo hay una Y la que agruyó mi duda ¿Y la que agruyó mi duda Y la que agruyó mi duda Propinciona Y la que agruyó mi duda Y la que agruyó mi duda ¡Gracias! 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 Te amaré toda la vida, todos los años, los meses y los días, todas las horas y todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón. En el verano aumentará el calor, como en el ojo, llega el otoño, cuando las hojas caigan, dentro a tu vida, una nueva ilusión, llega el cielo, detrás el fuego de mi corazón. En el verano aumentará el calor. Cuando las hojas caigan, dentro a tu vida, una nueva ilusión, en el verano aumentará el calor, en el verano aumentará el calor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!